Este es un aplauso para el cine, por las grandes cosas que ha hecho este 2024, y una película que probablemente pase a la historia. Hola personas que me están viendo en este momento, esto es el micrófono, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, hablaremos de algo que no habíamos visto en mucho tiempo, dirigida por Coraline Fargit y protagonizada por dos bellas damas, Demi Moore y Sarah Margaret Qualey. La sustancia es una cinta que abarca todo, crítica social, crítica a la industria cinematográfica, crítica a la sexualización de la mujer, temas de depresión y lo más importante, un terror visual que te deja sin palabras. Esta mezcla de elementos hacen que esta cinta se pueda convertir en algo de culto de la nueva generación. Pero sin más, ¿de qué trata esta película? La sustancia habla de Elizabeth, una actriz con una edad madura dedicada al mundo del entretenimiento, donde todo es fugaz, sobre todo cuando tiene su edad. Ella estaría en el dilema de ser reemplazada por nuevas figuras, más jóvenes ocupando su lugar como estrella, hasta que encontraría la forma de cambiar. La sustancia, un elixir que le permitiría volver a ser joven sin pensar que esto la llevaría por el camino de la locura y del cambio irreversible. Lo que vemos en el tráiler no nos revela absolutamente nada del terror que está por venir. Y sinceramente no quiero hablar de esta película con spoilers para que todo el mundo la vea, pero lo que sí puedo decir es que se siente como una combinación del retrato de Dorian Gray, la mosca y el libro de metamorfosis de Kafka. La sustancia nos da probablemente una historia que desde afuera puede parecer un poco básica o que tal vez alguien la haya contado alguna vez. Sin embargo, es algo mucho más profundo, algo que incluso se ve actualmente en la industria donde tenemos pues una ola de nuevas actrices, de nuevos actores que poco a poco van reemplazando a los que ya tienen bastante haciendo esto. Llevándonos un poco más a la locura que probablemente estas personas sienten cuando empiezan a dejar estos trabajos que son enfrente de la cámara, siendo su herramienta de trabajo su cara. Con un líquido ficticio que hace probablemente una gran referencia al pozo de la eterna juventud de Lázaro y que probablemente todas las personas estarían en duda de utilizarlo o no para ya no envejecer. Demi Moore realmente se saca una actuación impecable, indiscutible y que incluso podemos decir que tal vez es algo por lo que sí está pasando ella, pero que te dé a entender la frustración, el enojo, el miedo y sobre todo la desesperación que tiene esta actriz. Y ya sé, ya sé que le estoy dando muchas flores a esta cinta, pero es que desde el inicio los acercamientos de cámara y las expresiones que puedes ver son muy genuinas. Incluso poco a poco empiezas a ver cómo va exagerándose los sonidos, van exagerándose las miradas, van exagerándose los gestos. Para que te des cuenta de lo artificial que muchas veces son las cosas. Y volviendo al tema principal del terror, es una película incómoda. En los años 80 tuvimos películas como La Mosca o La Cosa, donde la referencia al terror era algo que al momento de mirarlo querías apartarte, buscando un impulso para que la escena sea tan terrible e inimaginable como una pesadilla. Con muchos efectos prácticos de masas pegajosas, líquidos que van brotando y que salen de muchas partes y sobre todo una cantidad de sangre. Y sinceramente el traer este tipo de originalidad al cine de terror en aquella época fue lo que lo convirtió de culto. Y ojo de nuevo, te invito a que vayas a ver esta película y no estoy diciendo ningún spoiler. Sin embargo, si te recomiendo que si vas a comer algo, mejor lo evites y primero veas toda la cinta. Por eso la sustancia pasará a la historia probablemente como a la nueva película de culto para las generaciones actuales. Con esto y más, a esta cinta le damos un 10 de calificación. Sin lugar a duda te invito a que vayas al cine, a que le disfrutes. Por supuesto que es clasificación R, es cero familiar, pero es lo nuevo. Es como tomar algo viejo, convertirlo en nuevo y con una historia que te hará explotar la cabeza. Pero dime aquí abajo en los comentarios si te gustó, si no te gustó la película y qué piensas de nuestra opinión en este video. No olvides compartir, suscribirte y darle like para que lleguemos a más personas. Como siempre me despido, nos vemos en el próximo video. Bye.